Exactamente. Oye, ¿qué pasa con Ninel Conde y con su hijo? Tú recordarás, Gus, que justamente hace un par de semanas nos sorprendía este comunicado entre en conjunto, que enviaban Giovanni Medina y Ninel Conde, donde decían que ya estaban fumando la pipa de la paz y que por el bienestar del niño iban a tener estos acuerdos en común, ¿no? Sí. Que ya terminaban estos dos años y siete meses de tanto pleito, porque tú fuiste la primera persona que comentó que el 5 de abril del 2020 fue la última vez que Ninel Conde había visto a su hijo. Entonces, dos años, siete meses después se termina esto y estamos a la espera, aunque ellos comentaron que iban a tener estos acuerdos en privado, que no los iban a hacer públicos, estamos a la espera de que realmente Ninel ya pueda reunirse con su hijo, Emanuel. Sin embargo, esto no ha sucedido, Gus, y llamó la atención que ayer en las redes sociales Giovanni Medina publicaron una serie de fotografías, él con su hijo. Digo, no necesariamente tienen que estar juntos en familia porque no lo son, pero bueno, llamó la atención que él publicó esta serie de fotografías, donde se le ve muy contento ya en vísperas de la Navidad a Giovanni Medina con Emanuel. Sin embargo, Ninel Conde, que sabemos que se la pasa trabajando, está ahora en la Ciudad de México. Sin embargo, parece ser que todavía no ha visto a su hijo Emanuel, por obviamente no sabemos los términos de este acuerdo, pero Ninel Conde también subió fotografías y algunos videos a su Instagram haciendo una cena navideña con sus hermanos. Llamó la atención que hasta este momento, después de dos semanas en que lanzan este comunicado en conjunto, no ha podido aún ver a su hijo y ella terminó en la madrugada solita con su mascota, porque además lo menciona y en este rato que tuvo, digamos, de estar con su familia, hicieron toda una cena navideña, me imagino que porque Ninel estará también de viaje en las próximas semanas, se reúne con sus hermanos, pero aún no con su hijo Emanuel. Ok, le voy a escribir a Giovanni a ver si, es decir, Ninel está en la Ciudad de México. Así es, y ayer en estos videos que subía, porque además estuvo en la fiesta navideña de Televisa, y después ya ella estuvo subiendo algunos videitos donde en su casa estaba esperando a sus hermanos. A mí no me invitaron a ti, ¿sí? No, a mí tampoco. Estaría bueno, ¿no? Hacer una fiestecita. No, pues cada quien, ¿no? Una cenita. Cada televisora que haga su fiesta, ¿no? Pues sí. Y obviamente, en el caso de Televisa, que año con año realiza esta fiesta con muchos de sus talentos, pues ahí estuvo Ninel Conde, entre muchos otros. Ya después ella subió estas fotografías de su casa, donde tenía todos los platillos navideños esperando a sus hermanos, pero te digo, no hasta ahora, por lo menos hasta ahora, no tenemos indicio de que ya haya visto a su hijo, hermano. Bueno, no lo sabemos. Estoy intentando comunicarme con el señor Giovanni Medina.